¡Hey! No le suelten los talones Ya se metió para el centro Manejando bien violento Se pasa a todos los rojos Los ha burlado a su antojo Se la da de poderoso Como la ve comandante La sede con chicos mal de ojos Sigan, sigan adelante Que no escape, no lo dejen Quiero ver a ese valiente Cuando lo tenga de frente Ya fue mucha la paciencia Que han tenido los agentes Vayan por él, no lo sueltes Agarró toda la obra en Olivia Y le dio pal miradora Y a Mastroca No esperaba, llegó y se unió a la parvada Se bajó como si nada Y más grande fue la sorpresa No era lo que imaginaba Era una dama imponente Como esa no más hay veinte En todito el universo Dijo venga comandante Hay que arreglar muy bien esto No su licencia ni nada Y esta Cheyenne es doblada Pues busca como defenderte De lo que haces, cual es tu fuerte Así le dijo el comandante De aquella mujer influyente Se le quedó viento de frente Claro que si yo se lo explico Soy querida de un hombre rico El se llama Gonzalo Insunza Es el hombre de las mazucas Él es mi vato y me mantiene Y cuando quiere él me tiene Al mucho le tiene respeto Vaya a acabar con este aprieto Yo soy vieja del macho prieto Con gran placer vaya con Dios Esto ha sido una confusión Muchacha siga su camino Y vayas de por donde vino Aquí no ha pasado nada Y jamás volverá a pasarlo Ahí me saluda Gonzalo Ya hay que van dos pares 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 Y te son muy bien Oye Gracias por ver el video.